El pasado 13 de junio, en México y otras partes del mundo, se celebró el Día de San Antonio de Padua, una imagen venerada por muchos gracias a los milagros que se le atribuyen. En Misquiaguala de Juárez, un municipio ubicado en la zona poniente del estado de Hidalgo, se realizó una gran fiesta donde se fusiona la fe, la cultura y la unión entre los pueblos. Desde muy temprano, los festejos al Santo Patrono, San Antonio de Padua Peregrino, comienzan con las tradicionales mañanitas y el ritual de recibimiento de la imagen por los nuevos mayordomos, donde juran resguardar y venerar a San Antonio durante todo un año. Pasado el mediodía, se emprende un recorrido por las calles de Misquiaguala hasta la parroquia principal, donde se oficiaría una celebración eucarística en honor del festejado. Mientras tanto, en la casa de los mayordomos, las cocineras de San Antonio ya preparan el arroz, mole y frijoles, platillo tradicional que es compartido entre los creyentes y peregrinos. Esta fiesta tiene un gran significado para el pueblo de Misquiaguala, en el estado de Hidalgo, así es que en próximos videos te comentaré por qué. Mientras tanto, aquí te presento 10 datos curiosos de uno de los santos más queridos y populares entre los católicos. No se llama San Antonio, ni nació en Padua o era italiano. Nació en 1195 en Lisboa, Portugal. Se llamaba Fernando de Bulloes y Taveira de Acevedo. A los 25 años, adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. Fue Agustino antes de ser franciscano. A los 15 años, ingresó a los canónigos regulares de San Agustín. Diez años después, ingresó a los frailes menores franciscanos. Pudo ser mártir. Decidió ingresar a los frailes menores para predicar a los zarracenos y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Se fue a Marruecos, pero una severa enfermedad lo obligó a retomar. Era un gran predicador. Tenía una voz clara y fuerte. Talento imponente. Memoria prodigiosa y un profundo conocimiento. El espíritu de profecía y un extraordinario don de milagro. Lleva a un niño Jesús en brazos a consecuencia de una aparición. Fue testigo de una aparición del niño Jesús, a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo se le representa junto al niño. Su milagro más famoso permitió que un hombre recupere un pie amputado. En Padua, un joven de nombre Leonardo, en un arranque de ira, pateó a su propia madre. Arrepentido, le confesó su falta a San Antonio, quien le dijo, El pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo. Lo conocen como el santo más milagroso. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido. Y aún en la actualidad, es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. Es conocido como el santo de todo el mundo. León XII lo llamó el santo de todo el mundo, porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción. Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Acuden a él para pedir un buen esposo o esposa. Por esta razón, algunas personas llegan a poner su imagen de cabeza. Sin embargo, esa es una superstición y una práctica no cristiana. Su canonización fue la más rápida de la historia. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte en Pentecostés el 30 de mayo de 1232.